Hola amigos de youtube, bienvenidos aquí a una guía como hacer un cover o una carátula una portada para una historieta, bueno aquí se muestran más o menos la que voy a hacer que es esta ok, bueno antes de comenzar a hacer la carátula, les quería enseñar, bueno esta es la historia de casi siempre, bueno esta historia de aquí es la vieja, la versión que ni siquiera sabía yo dibujar manga dibujo el corazón como dice, la cosa es que cuando uno hace una carátula o la portada, vamos a decir portada bueno en este caso no me funcionaría porque este es el bruto de la historia, vamos a irnos al episodio 1 a ver donde la tengo, creo que la tengo acá, bueno yo en este momento tengo 15 revistas hechas, digamos esta es la 1 y aquí, aquí bueno ya en el 2000 ya si está saliendo de un curso de manga, un curso básico entonces aquí ya está practicando lo que era perspectiva y todo eso, los globos y toda esta cuestión bueno cuando hacemos la historieta en cierto punto del clímax por decirlo así, de cada revista, eso es lo que se usa casi siempre como el cover como la escena más, bueno esas las dejé en blanco y negro pero eran en color bueno aquí está el segundo y ahí están las otras entonces en este caso es esta que es como un escape de un laboratorio que está estallando bueno aquí está el logo, vamos a hacer esto todo en versión digital por medio de photoshop vamos a ver aquí bueno aquí lo voy a mostrar bien por ejemplo lo que contiene mucho un cover es el nombre del título aquí bueno digamos que los créditos aquí que no lo incluí pero sería el número de la edición y el título del capítulo o el episodio entonces eso es lo que hay que hacer, ahora bueno esto no lo hice porque eso está casero obviamente yo no tenía en ese momento, si tenía conocimiento del manga y eso pero no hacer un cover ya ahí ya me he informado, bueno aquí tengo el dibujo ya, un dibujo aquí un poquito más refinado no es así tampoco como quien dice un super dibujo pero para los cover, las carátulas si se requiere un dibujo un poquito más concreto eso es una hoja aqua baton se puede hacer una 11x17 también pero recuerden que el dibujo se va a reducir a una 4 aquí tengo la plantilla eso si no lo voy a dejar porque una plantilla no tiene sentido dejárselas porque como es un diseño propio les puedo dejar tal vez el tamaño y eso pero es un diseño, además un cover para impresión tiene que ir con doble capa bueno vamos a ver hoja 4, 300 puntos por pixel en milímetros 217 por 297 por RGB píxeles cuadrados, así como está eso es lo que tenemos que alistar como nuevo ok tenemos la hoja 4, bueno ahora si vamos a control R, sacamos las reglas agarramos la esquinita y la vamos a poner en la pura esquina de la hoja para irnos a lo que son los centímetros pero ojo ojo porque esto no en todas las portadas se va a hacer esto solamente para guiarnos de no salirnos porque en algún caso que fueran las grapas una cosa así contra la contraportada tenemos que dejar cierto espacio para no bueno más que todo para los textos porque el dibujo si quieren el arte que puede ir acoplar en toda la página eso es lo de menos pero para los textos si que no se desubiquen entonces por eso más que todo se ocupan las reglas aquí quedando a a 10 milímetros estamos en milímetros ¿verdad? en centímetros aquí con las reglas esto que voy a hacer acá esto de aquí es donde puede ir el título la mayoría de veces diría por acá entonces es como este espacio no importa el título que sea el arte que tenga pero ahí tiene que ir y acá podrían ir aquí logos de advertencia o inclusive los créditos cualquier cosa puede ir ahí en esa esquinita y aquí iría el arte como ustedes quieran pueden hablar toda la página repito o yo en mi caso lo voy a hacer enmarcado entonces yo recomiendo que se haga esto si es todo el arte de una página como una copia un copy page como quien dice pero como yo no lo pienso hacer así yo pienso irme solo a una parte de la de la historieta que vamos a ver acá para ir a copiar y lo que pienso hacer acá es convertirlo en objeto inteligente ya esto por estar convertido en objeto inteligente o sea hagan todo primero y luego lo convierten en objeto inteligente porque si no ya no pueden modificarlo por acá ahí ya así se va a quedar el objeto inteligente vamos a poner que aquí va a ir el arte ese es el fondo nada más que este fondo lo voy a pintar para diferenciar el la capa objeto inteligente es que el objeto inteligente ya la decía así o sea yo lo puedo pintar pero voy a dejarla así y el fondo así que voy a pintar para diferenciar de la capa de arte ok y lo tenemos lo que es blanco es donde va a ir el arte nada más lo que es gris es el fondo igual yo puedo hacer aquí con la herramienta formas hacer un marco una cosa así pero no me interesa estaba explicándolo básicamente vamos a hacer un grupo de de capas que es muy recomendable para poner lo que son textos editables textos editables que van a ser lo que es el nombre del episodio puede ser el número de la revista todo ese montón de cosas que se sabe que se van a estar cambiando por cada cada revista que vamos a hacer por ejemplo aquí nombre de episodio por decirlo así digamos que fuera que se yo el el nuevo mundo se puede ir ubicado aquí como inclinado abajo la cosa es que se vea casi siempre ahí entre una esquina puede ser por encima debajo del título como quieran ahí puede ir otra cosa bueno el número de de la edición el año si quieren no sé ahí se pueden poner varias cosas como ustedes quieran voy a poner una mini hipnosis pequeña ahí de también que eso casi siempre va en la contratapa que se abre la portada y eso viene por dentro pero si quieren lo pueden poner ahí también si aquí es que no veo bien que número de revista bueno número con un número por supuesto verdad lo pongo así la ubicación pero es con un número bueno lo que trato de hacer es que llevan todos los textos de ese tipo para que les quede más claro digamos que número uno ok pues eso puede ir aquí inclinado como quieran no hay un orden así absoluto por aquello pero si tiene que ver bueno y después podríamos hacer otro bueno aquí se fue otra capa aquí bueno otro grupo de capas que aquí lo que irían son por decirse así textos fijos y logos o esos textos con forma de arte como este que yo voy a usar el de amazon 4 que todo eso yo ya lo tenía hecho verdad no voy a ponerme a hacer aquí un dibujo ni nada porque yo ya tengo otros tutoriales de como hacer un dibujo una cosa así simplemente aquí es como armar lo que es la portada pero ahí irían lo que son logitos leyendas de derechos de autor cosas así esos textos que no se mueven eso se quedaría igual vamos a trabajar aquí con el panel donde va el arte sencillamente vamos a hacer un ejemplo aquí yo ya tengo esta construida lo más básicamente posible vamos a agarrar esta aquí hay que tener cuidado porque esto que estoy poniendo está a 72 puntos por píxel estoy poniendo recuerden que en una una plantilla que está a 300 puntos por píxel que es por impresión esta la tengo así porque yo ya la tenía para la web bueno yo la reduje para la web bueno aquí obvio que le desaparecería el el logo bueno aquí vemos que la imagen se deforma un poco verdad por supuesto ya se va estirando más y una cosa así porque no estaba diseñada para esto pero yo tengo ese dibujo ahí suelto ahí lo tengo bueno vamos a irnos aquí a la a la plantilla ahí se ve queda bien pero pero no no es el adecuado cuando ya está esto montado no lo muevan así porque eso sería mejor por la por la capa de objeto inteligente no lo muevan aquí porque aquí va a tener ese tamaño y no se va a extender más eso tienen que ser por la capa de objeto inteligente bueno irían las artes y eso ya sería llamaña decorar vamos a a tratar de montarla aquí en el la que yo ya tengo lista aquí nada más voy a hacer que aparezca este es el fondo aquí va el arte la tengo en gris solo es ahí va a ocupar el arte ese espacio nada más estas son las capas de formas que ya están acopladas las tengo igual como solo para para cambiar el color una cosa así aquí el fondo le doy sobreposición de color que es negro para que me quede negro a mi siempre me gustó negro que quedara negra el marco siempre lo había planeado así pero igual ustedes ponen el color que quieran bueno aquí iría el número no se fijan estas son las artes es donde dan los logos o textos fijos estos son logos este ya es otro loguito que tengo ahí donde yo hago los dibujos donde me identifico y aquí vamos a cerrar este grupo de capas y aquí están los textos editables bueno ya ese de su texto esa la leyenda se queda ahí esto se queda fijo son ya unas advertencias legales ahí el contenido de lo que trae y todo eso bueno eso se queda fijo eso no se va a mover pero lo que vamos a estar cambiando es esto que es donde va el arte ahora el problema es que como yo no tengo un arte preparado una hoja 4 esto es una hoja tamaño carta por ahí acuerden que era casero esto simplemente fue escaneado y tras que es tamaño carta yo ya lo había reducido a 72 por píxel para subirlo a la web y compartirlo y esas cosas bueno entonces yo abro acá y aquí lo estoy tratando de comprar vemos como la imagen ya se ha estirado eso es lo malo hacerlo así verdad que la imagen se va estirando y aquí en teoría está listo lo guardamos lo presentamos y vemos como que no como que ya el texto no está preparado el arte para que me acople bien aquí o sea no quedó centrado como debe ser pero eso es porque el arte no estaba preparado aquí ya le está quitando espacio y todo esto bueno entonces yo voy a listar un arte aquí en este momento este es el que tengo este ya es un dibujo un poquito más pulido es casi que en esencia lo mismo nada más que aquí ya una hoja 4 entonces voy a hacer tratar de salvar aquí todo parecido un laboratorio que está explotando y un estallido y ellos como que están escapando del lugar bueno eso es lo que vamos a tratar de hacer entonces procederé a pintar esto bueno ok aquí entonces ya hemos regresado ya hemos pintado aquí el el gráfico ahí tal vez en este momento pongo un link de como pintar un dibujo escaneado que eso ya lo he explicado en otros tutoriales que tengo entonces sería tontera bueno aquí tenemos el grupo de capas para cada personaje aquí están las líneas los efectos de luz aquí y el fondo bueno ahora yo lo que pienso hacer es montar esto en un fondo lo hubiera hecho con todo y fondo pero como es una portada lo voy a tener que hacer diferente voy a tener que hacer el fondo por aparte de hecho yo lo había agarrado con este fondo prueba y me había quedado muy mal así que vamos a comenzar hacemos pausa y listo ok ahora aquí ya está el fondo montado y bueno ya ahí vemos una explosión así bueno de una vez les digo verdad que este fondo no está como muy elaborado está como o sea no es como muy rápido tampoco pero era más que todo para la portada ellos son los que tienen que sobresalir los protagonistas de la escena y es simplemente hay una explosión al fondo ahí como un tipo de edificio y ellos escorriendo yendo en un patio bueno vamos a montarlo aquí rápidamente y esto es una hoja 4 ya por supuesto yo lo tengo salvado ya en otro lado verdad aquí ya está todo acoplado y si se fijan ok queda grande pero aquí vamos a hacer algo cuando estamos haciendo un dibujo para una portada se sabe que se va a perder espacio entre los lados arriba y abajo o sea entre lo que son los bordes del dibujo siempre hay que pensar en eso entonces más que todo hay que salvar el centro o la escena principal entonces por eso no hagan mucha elaboración aquí en las esquinas una cosa así porque eso se llega a perder verdad bueno aquí estamos anchando esto un poquito pero una milésima no mucho si está anchándose entonces por supuesto hay que jalarlo un poquito más para que vamos a dejarlo acá que yo estoy pensando que arriba se va a perder un poco de de gráfico igual que abajo vamos a ver como queda vamos a cerrar vamos aquí el objeto inteligente salvamos bueno ahí quedó la portada de fondo pero no importa después la borro y vemos que aquí queda acoplada como yo quería ahí está y queda bien se ve se ve aquí los créditos todo sobresale cualquier cosa si la portada era muy muy clara pues eso se pasa a negro y es simplemente así tan sencillo aquí bueno aquí ya estamos vamos aquí a comparar como se ve por supuesto ni parecido verdad la portada antigua aquí vemos los cambios radicales podría decirse pero y lógico la otra está pura mano y pintada a mano y tiene sus logros pero así pasaría verdad bueno así ya queda entonces así les puede quedar a ustedes cuando ya hagan la suya eso es muy útil también para la web cuando uno está como publicando algo que quiera ver ya no sé eso es como para identificar el cómic o la historieta que está haciendo el manga lo que sea bueno aquí ahora una cosa importante que si ya la vamos a usar para impresión voy a buscar acá donde es que guardé el psd bueno recomendable así cuando viene que las capas estén en objetos no que estén acopladas verdad porque ahí podemos arreglar más de una cosa bueno aquí la tenemos entonces aquí a la hora de guardar que es lo primordial por supuesto no en photoshop sino que por acá por illustrator en illustrator igual se puede llevar indesigns para hacer estos trabajos también de etiquetar aquí la portada perfectamente trabaja igual entonces lo guardaríamos vamos a exportarlo a digamos jpg pero puede ser a pdf a la hora de guardarlo también por si vamos a hacer la historieta directamente en pdf por supuesto quedaría pesadísima pero ya quedaría con alta calidad verdad y si no entonces para la web así sencillamente jpg rgb 300 puntos por pixel que es el ideal para impresión aquí que no sea para textos sino para ilustraciones porque estamos hablando que es ya artes gráficas pero acá aquí te da mucho cuidado porque si es industrial y esto sería smky ya digamos una impresora de las modernas o láser pues es rgb pero ya cuando son de las industriales pues casi que una fotocopiadora tiene que ir en el otro smky pero como ya el trabajo ha sido en rgb pues esas son las cosas que hay que tener en cuenta bueno entonces así queda este tutorial la verdad que no es una de muchas maneras de hacer un una carátula o un cover esto también después para la web bueno se pasa 72 puntos por pixel y se pondría ahí como esa que les enseñé y se hace en un pdf o en un cbr de comic drag entonces igual ahí se puede leer bueno y espero les haya gustado y es un aporte más aquí de mis videos y muchas gracias los invito a seguirme al canal y luego tal vez pondré ya la historia ya digitalizada al menos la viñeta bueno la viñeta no la revista 1 y la comparamos con la otra versión a lápiz a ver como como va quedando como va quedando el cambio y hacemos los tutoriales muchas gracias por ver el video hasta luego